Con la celebración del Domingo de Ramos se dio inicio a la Semana Mayor. Fieles católicos en Guayaquil asistieron a distintas iglesias para bendecir sus ramos. Con el sonido de esta campana se marcó el inicio de la primera misa en la que pocos feligreses llegaron para que sus ramos fueran bendecidos. Pero la fe, la esperanza y el recordar esta tradición que hace parte de las celebraciones litúrgicas por la Semana Santa están presentes. Así es, como todos los años y el viernes a la procesión del Cristo de Consuelo. ¿Para? Yo te pido hacer una petición especial. Claro, para salud, para mis hijos, mi familia y para el mundo entero, para todos los enfermos. Con el Domingo de Ramos es el comienzo de la llamada Semana Mayor, en la que se recuerda que Dios hecho hombre venía la salvación del hombre. También se conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Se inicia rememorando la entrada de Jesús en Jerusalén. Ya de las tribunales venimos a la misericordia. A la que nos vamos a la misa del Cristo de Consuelo porque es muy milagroso y algunos milagros él me ha hecho. Que todos los años vengamos aquí, como el cerrado, voy a llevar mi casa. Es así que algunos ciudadanos en Guayaquil se alistan para la procesión del Cristo de Consuelo. Esta semana que para ellos es también un tiempo de perdón y reflexión. Yelena Perlaza, Telegrama Noticias.